Vamos a poder empanar. Se han sanchado. Continuando con nuestro I más D, vamos a realizar un experimento para comprobar si no nos hacen falta días de maduración para romper las fibras de la carne, para que quede eterna. Es una locura, vamos a lanzarla de un sitio muy elevado y a ver qué hace. Qué locura, ¿no? Bueno, pero hay que investigar, hay que hacer pruebas. Eso es. Y para qué te vas a comprar una cámara de maduración de miles de euros si a lo mejor esto funciona. Exacto. La próxima un camión que pase por encima. Bueno, si esto no funciona, si esto no funciona, si funciona, vamos a dejarlo así. Sí, pero yo creo que algo sí que se notará. Es el impacto con el suelo, yo creo que algo se nota. Hemos calculado lanzarlo ahí arriba, que llegue a los ocho metros de altura y ya sacaremos los cálculos del impacto del impacto que va a recibir y a ver qué resultado da. Venga, pues adelante. Venga, va. Venga, va. Venga, vamos a poder empanar. Se han sacado, se han sacado, se han sacado, se han sacado, se han sacado. Una más. Venga, a ver. Sí, sí, sí. Tírate, tírate, tírate. Pero fíjate, eh. Sí, sí. Dale, dale. La pobre chuleta. Oye, vaya sitio más guay, eh. Bueno, tras el experimento que han hecho Ñigo y Carmelo, ahora vamos a proceder a asarlas de la misma forma. Voy a sacar la chuleta que hemos, el entrecot que hemos tirado por el balcón para abajo de su bolsa. Como veis ha quedado un poco más plano que el otro. Y nada, vamos a hacerlo los dos de la misma forma a ver qué tal queda. A ver. Este aquí y este por aquí. Como veis no tienen mucho grosor, por lo tanto tardará poco en hacerse. Y a ver si es verdad. Y le hemos roto las fibras a este y queda más tierno. Al ser una parrilla inclinada, si tuviese hueso, tendríamos que poner el hueso de aquel lado porque el calor sube para ahí. He puesto esta que es más finita aquí y es un poco más gorda ahí porque le va a hacer falta más calor. Pero bueno, nada estaba hecha porque es bien finita y está bien atemperada ya. Como veis se ha cogido más calor. Un par de minutos de este lado y yo creo que estará ya en su punto. No queremos que se nos pase la carne. Coja temperaturas y no se calienta. Esto lo podéis coger yo creo. Bueno, no te quemas. Sí. ¿Te quemas o no? No. Los flaus no. Esto sí, es lo importante. Vaya pintaza. Las dos igual. Esta es la que no la hemos lanzado. Se nota que esta está más uniforme. Vale. Se me ocurre. Vamos a comprobar nosotros y también le daremos a probar sin decirle nada a Joaquín. A ver qué opinión nos da. Que nos compare las dos sin saber nada. No sabe nada. Vamos a echar ahí. Sí, aquí hay mucho viento. Vaya pinta que tiene, Dios mío. ¿Ya os acordáis cuál era igual? Sí. Esta. Se nota. Esta es la golpeada, ¿no? Se nota que esta está como más uniforme. Bueno, Carmelo. Vamos a probar. A ver qué probar. Bueno, amigos. Espero que os guste. Salud. Claro que sí. La sidra es espectacular. Impresionante. Vamos con la carne. Yo voy a probar esto. Estoy como emocionadísimo. El tomate. Esta, la torturada. La torturada. ¿Qué probamos primero, la torturada o la normal? Igual primero la normal, ¿no? Yo probaría la normal. La herneza que tiene, la normal, sin manipular, vamos a decir. Y ahora vemos el resultado con… Ha quedado bastante hecha. No ha quedado muy hecha, ¿no? Ha quedado bastante… Sí, está bien. Está bien. Venga, atacamos. De todas maneras, la carne siempre que tenéis ahí en la carnicería es increíble. Al igual que la manzana, la sidra, el tomate, la carne de aquí, un buen animal, bien criado, en un entorno como este, pues se nota. Bueno, pues… Lo que estáis perdiendo. Estamos probando el entrecot, o sea, la chuleta sin hueso. Vamos a decir normal, con una maduración. Esto tenía tres semanas, si no me equivoco. Una maduración normalita, sin meternos en las historias esas de largas maduraciones. Ya veis lo tierno que está. Bueno, está brutal. ¿Infiltración no tenía? No tenía… No tenía infiltración. Ya has visto que no tiene infiltración esta carne. No, no tiene apenas, ¿no? Lo hemos defendido en otros vídeos también. Sí, que para ser tierno no hace falta… Eso es. Para ser jugoso. Voy a cortar. No es un factor imprescindible, determinante. Evidentemente, si está infiltrada, pues tiene ciertas garantías, o en principio, pues jugosidad y tal. Pero sin tener infiltración también, también puede ser tierna y jugosa la carne. Lo que me doy cuenta es que la infiltración se supone que aporta mucho más sabor dentro, pero esta chuleta ya lo tiene. Esta chuleta tiene sabor. Bueno, este entrecot, es una chuleta que se le ha quitado el hueso realmente, ¿no? Eso es. Para nosotros la diferencia entre entrecot y chuleta… Hay, en otras provincias, yo suelo ir a mercados y así, he visto que… Sí, le llaman a otra cosa. Sí, al entrecot le llaman, pues igual a la chuleta lomo bajo, o vas a otra provincia y ves una chuleta lomo alto también y le llaman entrecot. Sí. Bueno, cada uno… Sí tiene sus costumbres. Eso, las costumbres de cada sitio, pues nosotros decimos que nosotros lo denominamos así, pero tampoco afirmamos que tiene que ser así. Veremos a ver si la otra está más tierna, aunque esta ya estaba muy tierna. Vamos a ir a la otra, porque yo, como he hablado tanto, me dejo este trozo para luego. Vamos a ver. Estás preparados para sentir… Además, había que dejarle a Jokin un trocito de las dos. Voy a dejar este trocito a Jokin. De hecho, se nota que… Ya se ha hecho de una forma diferente. Claro, ha quedado más delgada. Y las fibras están como más, ¿no? De cot gravitatorio. Vamos a ver. Está más tierna. Sí, sí. La parte de dentro, sobre todo… La de dentro se nota muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Oh! La de dentro me parece mantequilla. Es que la de fuera no hay tanta diferencia. Ya os veo una máquina que haga plum, plum, plum. Había antaño una máquina… Yo no la he llegado a ver, ¿eh? Había, para la pieza de la contra… Y de hecho, en Francia se siguió usando más, si no me equivoco. Era una máquina con pinchos… Ah, sí, eso ya me suena, me suena, me suena, me suena… Y se metía allí la pieza al filete y ¡zas! Le cortaban las fibras. Porque la contra siempre es una pieza un poquito más durita. Le cortaban las fibras. Y luego aquí se dejó usar porque, si no me equivoco, la sanidad lo prohibió. Yo creo, pues al final los residuos… Hay que limpiarlo muy bien. No se puede limpiar bien una máquina así, que tiene un montón de pinchitos. Y creo que lo prohibió por eso. Pero se utilizaba para eso. Fíjate. Qué bueno. Pero esto en plano, en plano, sin pinchos, pues igual. Brindemos por la carne estrellada. Carne estrellada. Por nuestro llave. Bueno, te dejo aquí. Son diferentes. Son diferentes. Bueno, verdín y baño, verdín y inda. Vais. Queremos que pruebes esos dos pedazos y nos comentes qué tal está. Y si notas diferencia, de uno a otro. Este va bien. De momento va bien. Sí, de momento va bien. Me ha gustado más el segundo. El segundo. ¿Por qué? En texturas están parecidos. Pero el otro muestra más… no sé, diría que está… no sé cómo lo habéis hecho. Pero con más sal igual. ¿Más sal? No. Más sabor. Sí, más sabor. Sabor. ¿No te parece más tierno? Sí, más mantequilla, pero… Pero otra vez… Es que el otro tampoco está duro. Dinos a ver si uno te parece más tierno que el otro. El segundo. El segunda. Este hay que morder más. Ahí. Si te decimos qué es… son dos entrecos. Le hemos quitado el hueso, chuleta sin hueso. Chuleta. Hemos cortado una pieza así de una vaca. Hemos cortado una… Y hemos cortado otra… Exactamente del mismo grosor. Sí. El mismo producto. Sí, sí. De la misma pieza, seguidas una del otro. ¿Te crees eso? Sí, por sabor. Sí. Por sabor, sí. Y que una esté más tierna que otra. El modo de cocción, ¿no? Sí. Te vamos a invitar a que veas el vídeo cuando lo editemos. Y ya verás cuál es la diferencia. ¿Vale? Vale. Hay una diferencia. Me he quedado un poco moscado. Pues… Pues… Atento al vídeo, ¿vale? Pero se ha acertado. Has confirmado… Lo que nosotros… Lo que nosotros hemos experimentado. No te lo vamos a contar hasta que veas… Bueno, que veas el vídeo, ¿vale? Me he quedado moscado, sí, sí. Venga. Ya lo veré, entonces… Pues… Seguimos con el vídeo. Bueno, Carmelo. Pues ahora el postre. Se me ha olvidado el cascanueces. Pero… Los vascos tenemos un cascanueces incorporado en el dedo. ¿Sabías eso? No, no sabía. No lo has utilizado nunca. Nunca. Mira. Y tenéis hasta martillo. Oye, increíble, eh. Venga, ataca. Y si no… Voy a hacer la prueba yo también. Seguro que me jode el dedo. Ahí. A ver. Ahí estás. ¿Ves? Oye, qué nivel. Tenías ese instrumento ahí y no lo sabías. Oye, increíble. O sea, de verdad. Esto además lo recomiendo. Qué bueno. Y si no… Si te da… Algunos… Les da un poco de miedo. No, no, no. No, no. Si no, coges así. Y haces… ¡Tac! Qué pasada. Y si no, ya con la frente. Si, ya con la frente. Bueno, el torre es el de la frente. Mira, mira. O el otro. Así te la necesitas. Sí, sí. Bueno. Pues… Bromas aparte. Oye, qué bueno. La nuez. Qué gusto, qué gusto. Queso y azabal. Seguimos con producto de temporada. De temporada, perdón. De la Tierra. De la Tierra. De la Tierra. Más cremos, claro. Ya huele. El auténtico, dicen que es sin ahumar. Pero bueno, auténticos y no auténticos, al final, es cuestión de… A nivel mundial, yo creo que tiene más fama y más conocido fuera de aquí, el ahumao. ¿Eh? El ahumao. El sin ahumar es aquí increíble. Ese es aquí. Y el dulce de manzana que nos hace Garbiñe, en la sidelería Lorrainea. Qué pintaza. Con las ventanas que hemos recogido aquí. Nos que hemos estado antes… Ya verás cómo está. Ya verás cómo está. Ya verás cómo está. Este es el que te sacan allí en la sidelería, ¿eh? Qué bueno. Me gusta más que el membrillo, ¿eh? Qué bueno. Tiene más sabor. Y más… Una textura más delicada, no tan rasposa, alenada, ¿no? Y me encanta lo del dedo, ¿eh? Joder. Dale bien, ¿eh? Le da con miedo. No quiero explotarla. No quieres destrozarla. Claro, eso es. Luego a ver cómo agarras el puro. Pues mira, ¿eh? La marca del martillo. Pues después de esta experiencia increíble, toca despedirnos y nada. Ha sido un placer otra vez más, Carmelo. Bueno. Pues muchísimas gracias. Siempre que nos llamáis, venimos encantados porque, primero, humanidad, buenas personas, una comida siempre de lujo, una carne increíble. Y hoy, un día de campo, joder, ¿qué más podemos pedir? Bueno, ya nos ha tocado, ¿eh? Sí. Un día ya un poco ya fresquito, ya el otoñito ya va empezando. Sí. Esto debe ser la felicidad, ¿no? ¿Verdad? Algo parecido. Disfrutones, que somos unos disfrutones y siempre nos juntamos con disfrutones, que eso es lo importante. Hasta la próxima. Eso es. Que habrá otra próxima. Seguro. Seguro. Igual súbelo, por si acaso, ¿eh? ¿No le querías dar al dron? ¿Sabéis qué pasa esto? Estaba indeciso con lo del dron, trae. Lo van a poner al tiro. Venga, una más y ya bajamos. Venga. ¿Qué arte tiene? Yo no sé qué es la pobre chuleta. Venga. Venga, no vamos. Jajajajaja. Jajajajaja.